El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, supervisó en la tarde de este miércoles 12 de junio el mantenimiento vial en las calles de Bastión Popular, en el noroeste de la ciudad. Acompañado de concejales, el personero municipal informó que la Dirección de Obras Públicas ha intervenido en casi 39 kilómetros de los diversos bloques. Impactamos a prácticamente 55.000 personas, estamos dentro de la planificación y la terminamos en una semana. Esto es un recorrido rutinario, indicó Álvarez, tras informar que la inversión asciende a 2,5 millones de dólares. Al momento, la maquinaria y personal concluyen los trabajos de colocación de carpeta asfáltica en las calles 23C, número del bloque 1A y en la calle CJ, donde se ejecutan los trabajos de aceras y bordillos. Germánico Cuenca, morador del sector, destacó que el mal estado de las vías era un perjuicio para los transportistas. Una calle con puros huecos y baches daña los carritos que hacen el servicio de transporte y para nosotros mismos es un peligro caer en un hueco y mojarse. Eso era un perjuicio para cualquier ciudadano que esté pasando por la calle. Para Última Hora, Ecuador, Ámbar García.